Yo creo que la gente se va contenta porque hubo dos equipos que mostraron buen fútbol. Yo creo que América fue un buen partido. Yo diría que el rival, con todo respeto lo digo, en los últimos 15 o 20 minutos bajó el ritmo y eso nosotros lo aprovechamos porque seguimos derecho, atacamos y atacamos y de ahí viene la segunda anotación. Caímos en el error, en dejar de tener la pelota, la posición y la circulación de la pelota que cada que lo hicimos generamos posibilidades claras de gol. El equipo pierde el control del juego cuando pierde la pelota y pierde además el orden. Yo creo que esos son los motivos por los cuales Alianza hoy deja escapar un resultado que se veía muy positivo por todo lo futbolístico que veníamos haciendo.